Exprésate Morona Santiago te informa. Durante el fin de semana, la provincia de Morona Santiago ha sido escenario de varios accidentes de tránsito. Los siniestros se han registrado en diversos cantones y parroquias de la localidad. Por ejemplo, ayer domingo 7 de julio en Méndez, una camioneta se estrelló contra un poste. En Sevilla, Don Bosco, un vehículo tipo Jeep colisionó contra un camión, tras el cual tres personas resultaron heridas. En Sucúa, otro accidente dejó una persona herida, y en horas de la noche, una camioneta se impactó fuertemente contra un taxi en el centro de Macas. El pasajero del taxi resultó también herido. Además, en Gualaquiza, una motocicleta perdió pista, dejando herido al conductor. Mientras que el sábado se registró el volcamiento de un camión en la vía Limón-Indanza-San Juan-Bosco. Las condiciones climáticas, el mal estado de las vías, pero sobre todo el exceso de velocidad, serían las causas. En total, se registraron más de 10 personas heridas. Afortunadamente, no hubo fallecidos. Pero es preocupante el alto índice de siniestros que ponen en alerta a los organismos de socorro y agustian a la colectividad. Se hace un llamado de atención a los conductores a movilizarse con precaución. ¡Gracias! 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 Gracias!